Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de GTA San Andrés. Este video se llama Backdoor Rhymes. Vamos a empezar con este video. Chicos y chicas, en esta misión tenemos que obtener a un compositor fantasma. Para entrar en contexto, la situación es la siguiente. Pues OG no sabe rimar en absoluto, entonces CJ le dice Pues sería mejor que consigues a alguien que escriba tus canciones y así tú las puedas interpretar. Entonces a OG se le ocurrió la grandiosa idea de obtener el libro de rimas de MacDuck. Y es así como empieza esta misión. Nos dirigimos hacia la casa de MacDuck para obtener su libro. Ahí vamos. Ok, entramos a la casa de MacDuck. Es super mega grande, entonces nos demoraremos un poco en entrar porque... Es grande, es grande. Bueno, pues nos dirigimos a la entrada principal de la casa de MacDuck. Pues somos invitados, tenemos que entrar por la puerta grande. Ok, tenemos que dirigirnos al estudio de grabación de MacDuck. Pero tenemos que ser muy cuidadosos porque hay personas que no quieren nuestra presencia en este hogar. Tenemos que ser muy pero muy cariñosos porque hay que ser educados, ¿no? La casa es muy grande y bonita, eso sí. Está lujoso. Ok, tenemos que ser sigilosos para que el guardia no nos vea y nos llame sus amiguitos. Y pues nos saquen del lugar. Así que trataremos de armar una estrategia para que no nos vean. Es escondernos en los lugares oscuros y así no nos verán. Y de repente, de la nada, ¡boom! Le decimos, ¡Feliz cumpleaños! Es broma, le decimos, ¡Hola, aquí estamos! Y nos vemos, ¡Feliz cumpleaños! Optamos por la salida más rápida, nos escondemos por aquí y pues luego le damos una sorpresa. Ok, luego salimos del escondite y vamos por él. Después seguimos caminando hacia el estudio y nos encontramos con el protagonista de las rimas. Obviamente no le vamos a hacer nada. Tenemos que pasar desapercibidos en la situación para poder obtener el libro. Cada vez estamos más cerca de la victoria de obtener el libro, eso sí. Vemos que tiene un lugar lleno de discos, es un gran artista y es muy profesional. Y pues no, casi, casi nos atrapa, pero no. Pues nosotros le atrapamos a él, obviamente. Ahora sí, entramos al estudio y obtenemos el precioso, el precioso libro. Pues sí, ya, pues ahora que tenemos tiempo, pues podemos darnos una vuelta por el estudio y a ver qué nomás hay. A ver qué, cómo está. Vemos que es un estudio completo. Es a full. Tiene muchas cosas bonitas. Es un gran artista, ¿no? Bueno, pues si de paso que estamos por aquí, nos podemos dar la vuelta por la casa a ver qué nomás hay, qué tiene. Hay una caja fuerte. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay un animal hecho alfombra? No, ¿por qué? Pero bueno. Seguimos viendo qué es lo que hay. Es full grande. Los pasillos parecen laberinto, pero está full chévere. Divertido. Oh, qué genial. Hay videojuegos. Oh, qué chévere, qué chévere. Parece que tiene una sala de cine. Una cocina hermosa. ¿Será que nos vamos o nos echamos una pequeña dormidita? Ok, continuemos con la misión y salgamos de la casa. Oh, ahí está una víctima. Cha, pero ni siquiera se enteró por dónde llegué. Pero creo que acabo de matar al prota. O él era el prota. Bueno, no, creo que lo acabo de matar. Bueno, pues ya nada. Él se metió en la discusión que no tenía que hacerlo. Bueno, pues... Oh, sí, ya no tendrá a quien más le escriba canciones. Pero creo que con el librito tendrá para bastante tiempo. Hemos salido de la casa. Ahora sí, vamos en nuestra linda, hermosa bicicleta. No, pues CJ, ¿dónde te vas? La bicicleta. Pues los guardias se llevaron los vehículos, así que ya no tenemos ningún vehículo. Y obviamente vamos a utilizar esta hermosa y guapa bicicleta que nos dejaron en la entrada de la casa. ¿Por qué me persigue la desgracia? Pues ahora tenemos que dirigirnos con OG para entregarle su librito de rimas. Y así es como ayudamos a un gran amigo que no sabe rimar, pero es un gran amigo. Y así concluimos con esta misión, chicos y chicas. Hasta la próxima. Bye, bye. What's happening?